En este vídeo voy a mostraros los nuevos parches de Evans llamados Resos 7. Estos parches están construidos con una única lámina de 7 milésimas. Según nos cuenta Evans, estos parches nos proporcionan un sustain más corto de lo habitual, pero mantienen la respuesta tonal. La idea de Evans básicamente es conseguir un parche en el que no perdamos tono, pero no necesitemos utilizar apagadores ni sordinas de ningún tipo. Probablemente la mayoría de vosotros conoceréis o habéis visto en las cajas donde vienen los parches Evans o en el mismo parche que pone 360, level 360. Sin aportar muchos datos técnicos, simplemente os contaré de forma práctica en qué consiste esto. Evans lo que ha conseguido es que mediante esta denominación level 360 consigue que los parches asienten perfectamente sobre el borde del casco, sea la marca de batería que sea. Consiste en que el parche nunca va a entrar mal o va a necesitar presión para ponerlo o va a cabecear de un lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.